Durante el tramo de la pandemia nos llega el 30 de abril y se nos acabaría el contrato. A día 27 nos llama la empresa, los sindicatos, y nos expone que la situación es que Renfe quiere eliminar completamente los servicios a bordo y a día 1 de mayo, el Día del Trabajador, pues estaríamos en la calle. El servicio de restauración y prestaciones es un servicio que Renfe subcontrata, entre otros muchos, y lo ofrece una empresa externa. Es una licitación pública, suele salir cada 5 o 6 años, y cada 5 o 6 años que sale a concurso las empresas se presentan. Para nosotros es divertidísimo, porque nos ofrece una incertidumbre bastante importante cada 5 años como mucho, y bueno, en realidad la prestadora de ese servicio es la empresa subcontratada. Nosotros en los almacenes lo que hacemos es, nos dedicamos a la carga y descarga de las cafeterías, tanto lo que es la cafetería como el servicio, o sea, la zona de club, la zona de preferente, y una vez que lo hemos descargado, por ejemplo, lo llevamos al almacén, rehacemos todo, lo dejamos preparadito, lo que se suele llamar la labor de producción, y una vez que está todo preparado, lo dejamos en cámaras frigoríficas para volver a meterlo en el tren. También aparte cargamos auriculares, cargamos el hielo, cargamos todo lo necesario para que nuestros compañeros tripulantes luego puedan hacer su labor. Nosotros formamos parte, ahora mismo actualmente estamos en ERTE, formamos parte de preparar las maletas, todo lo que los tripulantes llevan, tanto a nivel papeles, a nivel botiquines, los TPV para marcar las comidas, etcétera, etcétera, todo eso es lo que nos encargamos en administración, recogerles la recaudación, entregar recaudaciones, etcétera, etcétera. Preparar todo lo que los tripulantes tienen que llevar tanto a cafetería como a servicios, vamos, al carro, al reparto de prestación en plaza. Cuando empieza la pandemia nos afecta, pues que baja la actividad, empezamos a dejar de tener trabajo y empezamos con un ERTE, como la mayoría de los españoles. En principio el ERTE dura hasta, vamos, dura hasta ahora, pero hasta el 27 de mayo, no, hasta el 27 de abril estábamos, pues eso, en ERTE esperando a ver qué pasaba y tal, pero el 27 de abril Renfe dice que el contrato cumple el día 30 y que no nos renueva, que no quiere que sigamos trabajando y que no quiere contratar más servicios a bordo. Bueno, en este momento la situación es que Renfe se ha planteado retirar ese servicio de atención al cliente a bordo de los trenes. En principio se nos dijo que nuestra situación era de paro prácticamente, pasábamos al paro y las 2.000 familias que trabajamos en esto, pues nos quedábamos en la calle. Esto es aprovechado, el REFE lleva haciendo recortes en este sentido, igual que en muchos otros, y el coronavirus ha sido la coartada perfecta, es el virus que borra las huellas. Ahora cuando vemos que todo está volviendo a la normalidad, están volviendo a abrir las cafeterías, aunque con las medidas lógicas de seguridad, nosotros pensamos que si no es ahora, porque todavía no hay vacuna y todavía no hay medicación para el virus, por lo menos que nos aseguren que cuando las cosas vuelvan a ser más o menos como antes, podamos retomar nuestro trabajo, con toda la medida de higiene, evidentemente, pero es eso, no sabemos por qué Renfe de pronto quiere cargarse un trabajo, un servicio que daba, que prestaba, que era bastante bien valorado por casi todo el mundo. Renfe nos deja en vía muerta, queremos trabajar, queremos trabajar. No entendemos para nada como de la noche a la mañana, de un día para otro, nos meten en un ERTE y además sin visos, de decir que va a prestar servicio en el tren. Entonces no entendemos como con la desescalada, no pueden adaptar los trenes, tanto cafetería con mamparas o el que va con el carro con sus mascarillas y demás, para poder prestar servicio como el resto de las personas. Esto conlleva que si los servicios a bordo en el tren no trabajan, logística tampoco, evidentemente, lo que somos de oficinas y demás, tampoco tenemos trabajo y somos 2.000 familias. Considero que Renfe, que es una empresa estatal, y los gobernantes que están diciendo que no se dejan nadie atrás, creo que dejarse ya de antemano 2.000 personas, que tenemos un futuro incierto, que no sabemos lo que va a ocurrir con nosotros, que estamos en un limbo y que estamos en un ERTE cuando nosotros queremos trabajar y lo mismo que la desescalada abre restaurantes, cafeterías, en el tren, también se puede abrir y se puede prestar un servicio y no dejar a 2.000 familias en la calle en terreno de nadie. Desde CGT, junto con el resto de compañeros y el resto de sindicatos, nos ponemos todos a una movilidad con políticos, cartas, escritos, iniciativas de compañeros, con vídeos por las redes, porque claro, estábamos todos confinados, para apoyar y defender nuestro puesto de trabajo, de la manera que todos pudimos desde casa. Se escriben cartas a Renfe, se empieza a mover lo que uno puede, porque en la situación de confinamiento era realmente difícil, y un poco en las redes, a publicar un poco nuestra situación, lo que estaba pasando, y a raíz de eso, Renfe se compromete a hacer un contrato con Ferrovial, que es la empresa para la que trabajamos, en el cual se va un poco alargando la situación que tenemos, seguimos un noventa y tantos por ciento en ERTE, trabaja algún tripulante que va en los pocos trenes que circulan, y estamos con la incertidumbre de no saber hasta cuándo va a durar esto, y cómo va a ser la situación, si Renfe al final va a querer contratar a Ferrovial, si no va a querer contratar a Ferrovial, si vamos a seguir trabajando o no. Las acciones que se hacen de forma en las redes, junto con escritos a la ministra, y a ministro de Transportes y a Renfe igual, para que nadie nos deje atrás y podamos seguir trabajando. Eso se queda en stand-by, y con todas las negociaciones que entra Ferrovial y Renfe, pues Renfe decide que nos mantiene en ERTE hasta enero de 2021, sin asegurarnos tampoco el puesto de trabajo, porque todavía la licitación que salió el año pasado, la echan atrás ahora, tienen que volver a licitar en junio, a final de junio, y con las nuevas condiciones que Renfe quiera. Pero el problema más importante que tenemos es que en principio, la situación es que no vamos a volver a la actividad, nosotros necesitamos que alguien nos garantice que esa actividad la vamos a volver a realizar. Entre otras cosas, es un servicio que se lleva prestando ciento y pico de años, hay gente que lleva aquí treinta años, treinta y tantos, veintitantos, y necesitan una seguridad. No sabemos, no sabemos quién es el culpable, no sabemos si es el gobierno o si es Renfe, pero si se le llena la boca de decir que no van a dejar a nadie atrás, que lo demuestren, por favor, porque somos dos mil, pero es que hay otra mucha gente que está en la misma situación, y me parece una situación realmente lamentable. Las familias están en una situación que algunos al día de hoy no han cobrado el ERTE, y les vienen las letras, tienen que comer, y es triste. Cuando la gente quiere trabajar, no queremos que nos pague el Estado ERTE, queremos trabajar, es nuestro principal objetivo, como hemos estado haciendo hasta ahora. Y podemos hacer otra serie de cosas, como estar velando por la seguridad, que todo el mundo lleve mascarillas, que, en fin, que hay mil cosas para poder hacer en un tren, en las cuales podemos servir. No entiendo por qué Renfe no nos quiere contratar cuando los trenes van a volver a la normalidad, y los trenes tienen demanda, la gente compra en cafetería, las cafeterías venden mucho, la gente compra billetes de preferente, con comida, con servicio. No lo entiendo. Renfe ha aprovechado esta situación del COVID, porque no quiere gastarse el dinero que paga a la empresa que tiene contratada. Que el viajero está perdiendo servicios, pese a que está pagando su billete de Madrid a Barcelona. Y no se le está dando los servicios por los que está pagando, pese a la desescalada, y pese a que queremos, efectivamente, con las medidas de seguridad. Porque las cafeterías, igual que se abre en la calle, pues se podría abrir perfectamente en un tren. Primero, porque tenemos la distancia de las cámaras, una barra, y luego el cliente. O sea, que es que no sé si siquiera vendría el caso hasta ni pantallas de gastos, ¿sabes? Es que no vendría ni al caso. Pero, como de manera esencial, pues la gente protegida, y ponernos a trabajar. Gracias. Gracias.